Música Hoy de nuevo, mi silencio, loco me volvió Y siento rabia, siento miedo, dorme sin miedo El frío de la soledad cogerá mi sangre otra vez Y el brujo que me ayuda ahora se aparta de mí Tu mirada es casi gris Y ahora, al mediar, no desperto, no te sientas Y ahora, al mediar, lejos de ti Y aunque el tiempo, en cada segundo Música Estás contenta, pero tan lejos, que al aire, no te sientas Y abres los ojos, te olvidas de esto, la voz es tuve Y ahora, al mediar, no te sientas 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 ¡Suscríbete al canal!